Buenas tardes, testifico para la gloria y honra del Señor que comenzando el mes de marzo, sobre los primeros tres días, me empecé a sentir muy mal. Yendo al médico, me enviaron para casa por una fiebre o una gripa normal. Pasados ocho días, me agravé y di positivo en coronavirus. Al dar positivo, contraje en medio de mis pulmones una infección muy profunda. Eso conllevó a que me llevaran a urgencias y me tuvieran en la UCI y fuese intervenido y puesto en coma durante casi diez días. No era capaz de despertarme por sí mismo. Los médicos intentaban que volviese nuevamente a respirar por mí mismo, pero no era capaz. Durante el tiempo que estuve en coma, que para mí fue como de un día para otro, yo estaba puesto al lado de una luz. Y la luz siempre me decía que esperara, que esperara un momento. Llegó un día en que la luz me llamaron y me dijeron que me acercara. Cuando me acerqué, la luz me dijo que yo que tal hijo había sido. Y yo le dije que había sido buen hijo. Y la luz me dijo que no, que yo no había sido buen hijo. Y entonces me mostraba como nuestro Señor Jesucristo había sido hijo para Dios en obediencia, en cumplimiento, en todas las cosas que él había hecho. Luego me preguntó que qué tal padre yo había sido. Y yo le decía que había sido buen padre. Y la luz me decía que no, que no había sido buen padre. Y me explicaba también porque nuestro Señor Jesucristo era el padre de la iglesia. Era nuestro padre. Y me mostraba como él se interesaba y se dedicaba a nosotros. Luego me preguntaba cómo era yo de esposo. Y yo le decía que había sido buen esposo. Pero de la luz también me decía que no. Porque nuestro Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y me mostraba todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace por la iglesia. Entonces, al mirar estas cosas, yo le dije a la luz, pero es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de un lado de la luz apareció la hermana María Luisa. Y la luz me decía, por eso en estos tiempos tengo a María Luisa. Porque María Luisa hace lo mismo. Ha hecho las cosas que ha hecho mi hijo. Lo que pasa es que el mundo no la valora. Pero María Luisa ha hecho todas las cosas que ha hecho mi hijo. En esos momentos me dijo la luz, ve, porque tienes que regresar para todas aquellas promesas que yo te he hecho. Regresa. Para que seas ese creyente. Entonces, cuando yo regreso, llego a la iglesia. Y en la iglesia hay una alabanza, la cual el Señor me permite empezar. Y en esa alabanza hablo de nuestro último día de vida. De la comunión que hay que tener. De la alegría con la que hay que alabar. Que hay que alabar pensando que mañana ya no estaremos. Para poder tener comunión íntima con Dios. Porque eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros encontremos una espiritualidad profunda. Y el valor que hay que tener por ese ser que Dios ha puesto en medio de ese ministerio en este tiempo. En ese instante cuando la luz me dice que regrese, escucho desde lo profundo que me dicen Juan Carlos. Y era la tercera vez que el médico me estaba llamando. Porque en ese momento me estaban quitando el tubo y me estaban quitando la respiración artificial para salir del coma. Y logré con la ayuda de Dios volver nuevamente a la vida. Volver nuevamente a respirar por mí mismo. Y con la ayuda del Señor he podido llegar nuevamente a mi casa recuperado casi de una enfermedad mortal. He testificado para la gloria, la honra de nuestro Dios.